Vean ustedes lo que ha ocurrido en Tumbes, un joven ha terminado sepultado en una obra que realizaba la municipalidad provincial. Ahí vemos imágenes cuando intentan rescatar a este trabajador. Esto ocurrió cerca a un gran forado que había sido excavado por una maquinaria. Al escuchar los gritos del hombre, sus compañeros acudieron de inmediato a su rescate. Ahí utilizando palas, las mismas manos han retirado montículos de tierra. Luego de casi media hora de trabajo, ha sido liberado y llevado a un hospital para recibir atención médica inmediata. Tremenda suerte que ha tenido.